En colapsos se encuentran las líneas telefónicas que fueron habilitadas por el gobierno local para la atención de los posibles casos de coronavirus en la ciudad, debido a las alarmas que se han generado en las últimas horas luego de conocer dos casos nuevos en Cali, quienes al parecer habrían tenido contacto con otras personas. Millerlandi Torres, secretaria de Salud municipal, señaló que se han recibido más de 6.000 llamadas hasta la fecha. Estamos colapsados con las líneas telefónicas, hemos recibido, miren, hasta el domingo teníamos 3.800 llamadas y ayer subimos a 6.000, o sea, ayer casi que tuvimos 3.000 llamadas en todo el día, no fue suficiente, tenemos 8 líneas telefónicas, tocó ampliarlas a 15 líneas telefónicas, vamos a habilitar número de WhatsApp y vamos a pedir, vamos a tener que pedir también ayuda de Luno Ostras, no sé cómo lo vamos a hacer, pero estamos colapsados en este momento con las líneas. Por otra parte, lanzó un SOS como alerta, ya que actualmente la red de salud de Cali no contaría con la capacidad suficiente para atender una posible emergencia con múltiples casos de coronavirus. La infección generalizada, para hablar un poco en términos prácticos, para evitar el colapso de los sistemas y de los servicios de salud. Si llegamos a infectarnos 100.000 personas al mismo tiempo, vamos a tener de esas 80.000 personas que estén en la casa seguramente, porque van a tener infección leve, pero vamos a tener 15.000 que van a necesitar seguramente oxígeno y 5.000 que pueden necesitar ventilación mecánica, es decir, unidades de cuidados intensivos. Ni la ciudad de Cali ni el país está en la capacidad de responder a este número. De este modo, se hace nuevamente el llamado para que las personas que presenten síntomas respiratorios o hayan llegado del extranjero, se aíslen durante 14 días y por medio de las líneas telefónicas soliciten una atención personalizada. Hasta el momento el número habilitado es el 620-6819 para el departamento y el 486-5555 opción 7 para la capital Vallecaucana. Recuerde que la vacuna contra el coronavirus está en sus manos.